Estamos de vuelta en a las 8.45 y como le decía hace unos instantes, después de discutir en el plano técnico con un ex ministro de finanzas y con el actual ministro, pasamos ahora a discutir en el plano político sobre la aprobación del presupuesto y las leyes tributarias que se suscribieron, que se aprobaron en el Congreso el viernes último. Nos acompañan el diputado Carlos Barreda de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, abierto, detractor, crítico, opositor del acuerdo que se alcanzó. Y nos acompaña Roberto Alejos, quien como los diputados del Partido Líder, como los diputados del Partido Patriota, de WINAC, de URNG y de todos, el partido al cual él pertenece, votó a favor de ese presupuesto. Señores, a los dos, gracias por acompañarnos. A mí me pusieron la respuesta a un Twitter que doña Sandra no había apoyado el presupuesto porque no le habían llegado al precio. Mire, totalmente falso. Yo creo que un dictamen que entró a las 11.50 y se aprobó a las 12.04. Yo creo que nadie firma un contrato de una tarjeta de crédito sin haber leído el contrato. Ningún diputado conocía ese dictamen. Nosotros no conocíamos ese dictamen, veníamos trabajando sobre otro dictamen. ¿Con quién negociaban ustedes, Carlos? Nosotros estuvimos trabajando con el Ministerio de Finanzas. ¿Y con Alejandro Sinibaldi? El presidente delegó a Alejandro Sinibaldi. En algunas reuniones hubieron mesas técnicas en el Congreso de la República que las atendió el ministro, el viceministro. Se estuvo trabajando con los técnicos de finanzas públicas. ¿Se habló de impuestos en esas mesas técnicas? No, nunca se habló de impuestos. ¿En dónde se entrampó la negociación entre ustedes y el gobierno? El punto fundamental, nosotros planteamos una reducción del presupuesto, una reducción de los bonos del Tesoro para el año próximo. No estábamos dispuestos a incluir los bonos de este año en el presupuesto. Y habíamos planteado que se podían incluir algunos préstamos, especialmente aquellos préstamos para inversión. Carretera, el rancho, perdón, San Arate, el rancho, del préstamo de Taiwán. Y otro préstamo de BCIE de 250 millones de dólares, que es mayor de las puertobarrios. Que son para inversión, que tienen destino claro. Pero entiendo que ustedes querían que se aprobara préstamo por préstamo. Mire, en un solo dictamen, dos préstamos. Los préstamos de inversión. Reducir los bonos del Tesoro alrededor de 6 mil millones y cuadrar el presupuesto alrededor de 69 mil millones con ingresos tributarios. 69 mil 500, 69 mil 800 con ingresos tributarios de alrededor de 52 mil 400, que es la meta que había estimado la administración tributaria. Eso nos permitía tener un presupuesto equilibrado, con menos deuda, con destinos claros. Pero lo más importante es que habíamos incluido 10 normas de transparencia, que aquí te entregué una copia, precisamente en uno de los programas, donde se atacaban varios temas fundamentales. El tema de las compras por excepción, que los fideicomisos estuvieran bajo la ley de contrataciones del Estado. Se planteaba una eliminación de gastos superfluos. También se planteaban candados para evitar la disminución, transferencia o modificación del presupuesto del Ministerio de Educación, de Salud Pública. Y la rendición de cuentas en donaciones, préstamos, ingresos tributarios. Es un tema muy importante. Negociaciones de pactos colectivos. Saber cuánto le cuesta al Estado y qué impacto tiene en el presupuesto esas negociaciones. Ahora, Roberto, usted en el anterior proceso de alianzas se fue la víctima. Se lloró mucho por usted en todos los medios. Pero ahora resulta que usted es cómplice. ¿Qué lo hizo unirse a ese presupuesto que ha sido tan criticado ahora y que indudablemente le costará un poquito quitarse ese peso de encima? Yo creo que no, porque realmente hay que ver quiénes critican el presupuesto y por qué lo critican. A mí me encantó el segmento anterior en donde fue la discusión técnica donde ambos aceptan los temas. Primero, cuando se invita a las mesas técnicas abiertas en el Congreso de la República, nosotros participamos. Mandamos también a un exministro de finanzas, a Rolando del Cid. Llevamos nuestras propuestas. La mayoría de esas propuestas incluidas en el presupuesto que se aprobó. Cada partido tiene ese ministro. Pero después de las mesas técnicas viene la negociación donde ya nosotros no somos invitados. Hay una negociación. Está Sinibaldi, el diputado Carlos Barrera, con el señor ministro. Y estábamos todos esperando un proyecto que nunca salió, nunca llegaron a un acuerdo. Y precisamente esas normas y todos esos requerimientos y toda una serie de temas fueron probablemente entrampando. La diputada Enel Montenegro me decía, mire, venga lo que venga, no hay que votar porque realmente no va a dar tiempo a estudiarlo, no va a dar tiempo a verlo porque ya estamos al último día de los tres días para que puedan pasar las tres lecturas para aprobarlo y nadie lo conoce, ¿verdad? Lo que todo el mundo desconocía era que se estaba trabajando otro presupuesto con la bancada líder bajo otros conceptos. ¿Cuándo entra a todos a conocer de esas negociaciones y cuándo se suma? Bueno, nosotros empezamos a platicar con, primero, ver que las normas. Uno, quedarnos con el presupuesto de hace dos años, de 2013, era peor que lo que tenemos ahora. O sea, ese presupuesto ya no se puede controlar, ya hubiera sido el tercer año de andar sin controles en el presupuesto. Cuando nosotros le preguntamos a nuestros técnicos, ¿hay que aprobar un presupuesto? Sí hay que aprobar un presupuesto, hay que tratar de mejorarlo lo más posible porque quedarnos con el presupuesto viejo sería catastrófico. Deja solo un informe de cómo se cambian las partidas, etcétera, etcétera. El otro tema que estoy seguro que fue lo que los diputados que no votaron no se esperaban era el tema de los impuestos. Esa fue la gran sorpresa de la propuesta. Cuando líder y patriotas, cada quien con sus respectivos amigos, porque vemos, digamos, tanto cementeros como telefónica, trabajando de la mano del gobierno, etcétera, etcétera, toman la decisión. Yo encantado. Nosotros somos de los que hemos peleado por un presupuesto grande. ¿Dónde la idea viene desde el gobierno de la UNI? ¿Cómo voy yo a evitar esa tentación de subir del 1 al 10% en el caso de las mineras? Por ejemplo, es un tema que se viene hablando desde hace mucho tiempo. El tema lo explicaron aquí los ministros. El tema de la telefonía es un tema del que ya se había hablado. En la UNI hablamos en su oportunidad de que fuera por minuto asignado a otro tema. ¿Quién les habla a ustedes? ¿Alejandro Sinibaldi? No, no. Nosotros nunca tuvimos relación con Alejandro Sinibaldi. Nosotros estuvimos en pláticas con Edgar Martín, que fue en su mayoría quien contribuyó en el tema. Las negociaciones con el gobierno estuvieron en el tema. ¿Y a usted no les sorprendía que se ponían de acuerdo Sinibaldi y Valdí? Líder y patriota. Dos grandes contenientes de las próximas elecciones. Claro, igual nos sorprendió con las cortes, pero no desaprovechamos la oportunidad de meter, por ejemplo, a Bakiash, que hoy es el primer presidente indígena en la Corte Suprema de Justicia. Logramos que entraran cinco mujeres. Es decir, lo que nosotros no estamos de acuerdo es en abandonar la discusión porque se hizo una alianza y perder la oportunidad uno de lograr dentro de esa alianza lo que uno pueda en favor del pueblo. Ahora, pero usted habla de que durante su paso por la UNED usted había apoyado la idea de algunos impuestos. Claro. ¿Pero no le parece que les legitiman esos impuestos cuando no hay controles sobre esos impuestos? Bueno, miren, pero si es que si este gobierno es el gobierno más acusado de corrupción con controles o sin controles. Es que cada gobierno nuevo es el más acusado. No, pero miren, aquí en este tema cada gobierno es el más acusado, es cierto. Pero aquí digamos... El más corrupto es el próximo. Aquí el tema de la corrupción, el cuánto por ciento de las compras se hacen por excepción, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver con el presupuesto? Sigue estando ahí en la ley, es permitido y de una u otra manera, yo diría que más del 80% de las compras se han hecho por excepción. Encima de todo no las han terminado de hacer. Los CDF no sirvieron de nada y los ministros aquí lo admitieron. Carlos Barrera, de verdad, los CDF no sirvían de nada. Yo creo que aquí hay... El tema de los impuestos no nos sorprendió. Lo que nos sorprendió fue el retroceso en materia de transparencia. ¿Ustedes no ven mal la aprobación de los nuevos impuestos? Mire, yo creo que en un contexto de extrema corrupción, sin tener destinos claros, el impuesto de telefonía que la UNE planteó era un impuesto que tenía un destino. Era la educación, especialmente reducir brecha digital. Era el consumo. Paga más el que consume más, paga menos el que consume menos. Hoy el error es... Era progresivo. Hoy el error es una de esas ideas locas de baldizón del flat tax y el que consume 5 quexales se murió. Se va a quedar hasta sin teléfono. Porque obviamente no es lo mismo 5 quexales para el que consume 10 al mes que 5 quexales para el que consume 1.000 o 2.000 quexales mensuales. Entonces, obviamente hay errores de diseño, pero aquí lo grave es el retroceso en los CDF, en regresar a las ONGs, en poner un subsidio al transporte urbano que tiene un artículo que dice que se podrá incrementar según las necesidades. Sale un ministro de comunicaciones hablando babosadas, la mera verdad. No sabe ni cómo justificar los 1.965 millones. Dice que ahora van a ser 400 millones del subsidio. En ninguna parte del presupuesto dice eso. Se pone un apartado en obligaciones a cargo del tesoro. Se quiso esconder 1.900 millones, no en el presupuesto de comunicaciones, nunca los pidió comunicaciones, no tienen destino. En el presupuesto de comunicaciones usted puede ver que van a Covial, a Caminos, a Fondo de Solidaridad. Tienen los destinos. Acá no. Acá lo que hubo es financiarme la campaña de Valdizón y la campaña de Sinibal. La ley de la milpa. Milpa vos, milpa mí. 1.800 millones en ONGs sin control. Además, Fonpetrol. ¿Quién ejecuta todo el Fonpetrol? Sí, los alcaldes del señor Valdizón. Los Guerra. La empresa que financia a Valdizón en el Petén. Más de 300 millones en el Petén ejecuta esa empresa. La empresa de los señores Guerra de constructores en Petén. 100 millones en los bomberos para infraestructura. Pero en ese plano, ¿qué juega uno? Bomberos municipales, que no los pidieron. Votando de esa manera. ¿Para qué será? Usted dice milpa mí, milpa vos, pero ¿qué plano juega entonces todo? Mire, yo no lo sé. Mire, nosotros presentamos las propuestas por escrito, pusimos los comunicados por escrito, participamos en el debate, llevamos propuestas, hablamos de los candados y hemos sido responsables. Así de sencillo. No podemos aprobar un presupuesto con esos retrocesos. Sin destinos claros, sin candados, con más deuda, con sobreestimación de ingresos. Pues hay errores otra vez en la estimación de ingresos. Acá el ministro hace cinco minutos no pudo explicarlo. No sabe explicarlo. Ni lo conoció, ni estuvo en las discusiones. Esto lo negoció Barquín con Salvador Valdizón, con Manuel Valdizón, con Sinibaldi. Y aquellos pues firmaron, no sé, porque no tienen costo político, ya no existen. Hasta son nueve diputados ahora, ya no son bancadas. A ver, ¿por qué firmaron? No voy a entrar a la guerra. A esa descalificación. Pero dígame si leyó el dictamen. Oigamos ahora al diputado Alejo. A ver, a ver, a ver. Porque no se trata de eso. Cada quien tiene su postura, hay que revisarla. Yo entiendo, entiendo especialmente que doña Sandra esté molesta. Ahora está siendo muy criticada por no haber votado a favor de los impuestos. Que es un tema que la sociedad civil, en términos generales... Ahí están bailando juntos. Yo te dejé hablar, Galitos, vamos a hablar del tema. Porque realmente nosotros nos sentimos igual, serios y responsables. Hace un año fue igual. Hablando del tema de... Otro tema que nos tiene molestos es que se aprobó un presupuesto que se financió de una vez. No estará aprobando un préstamo, después otro préstamo, después los bonos. Y se para la agenda legislativa del Congreso porque las bancadas se ponen a negociar cada paso que se va dando para financiar el presupuesto. El año pasado, por ejemplo, las críticas duras, incluyendo a don Gustavo Verganza, por haber aprobado el último préstamo que terminaba de financiar el presupuesto, fueron para nosotros. Fueron los únicos que terminamos de financiar el presupuesto. No es nuestra culpa que este sea un gobierno ineficiente, que no recaude lo que tiene que recaudar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ese dinero que está en obligaciones del Estado debe ser invertido en la SAT, sobre todo en lo que es la modernización de la SAT. Porque es mentira que la SAT tenga control sobre la telefonía celular, por ejemplo, que nos pueda decir cuántas líneas realmente, cuántas recargas y cuántas de 10. O sea, aquí lo que estamos admitiendo es que ni la sociedad civil, ni los diputados, ni la Contraloría General de Cuentas, que debería ser un órgano autónomo, poderoso y realmente responsable, tiene la capacidad de fiscalizar al Estado. Y entonces tenemos que tener la obligación de meterle un montón de controles en el presupuesto porque no somos capaces de hacerlo por las vías ordinarias. Yo particularmente presenté 23 demandas contra 23 empleados del Congreso por robos dentro del Congreso. Los 23 están libres y están siendo reinstalados en sus puestos porque lo que no funciona es el sistema. Y entonces estamos metiendo en las leyes controles que corresponden a otras instituciones. La obligación nuestra, y nosotros nos sentimos contentos con este tema, era no dejar el presupuesto anterior porque era peor que dejar ese presupuesto. Alguien le pregunta, ¿por qué si usted dice que el gobierno está ineficiente, ¿por qué le da más dinero y sin candados? Pues es que el dinero no es el tema de dárselo al gobierno. Y el tema de los candados, el presupuesto anterior tenía menos candados que este. Pero sí le dan más dinero al gobierno, 70.6 millares. Bueno, estamos hablando de 2 millones. Cuando nosotros entramos en la 1 fueron 7 mil millones de aumento. Porque el tema es ir subiendo de acuerdo a las necesidades de la población, de acuerdo a las necesidades del Estado, e ir construyendo un Estado fuerte, por lo menos esa es la teoría ideológica. No es un Estado que tenga los recursos necesarios para cubrir las necesidades. La teoría conservadora es un Estado débil que tenga cada vez menos dinero. Ese es un tema realmente ideológico. Nosotros vamos a estar en un tema de un presupuesto grande. Hay retrocesos de la red de transparencia severos. Ahí están, pero tenemos que admitir... En el 2013, Roberto, votamos por las leyes anticorrupción, pusimos los CDF, eliminamos las ONGs y o retrocedemos. Aquí se traicionó la democracia, la república, no se debatió el presupuesto. Se trae un dictamen desde afuera. ¿A ustedes les dio tiempo de leer ese presupuesto? En el caso nuestro leímos la mayoría de ese presupuesto. Comenzamos la discusión y no teníamos el dictamen. Pero igual era el otro dictamen. El dictamen que ustedes estaban discutiendo nunca llegó a nuestras manos. Se le entregó a tu jefe de bancada. Nunca llegó en el tema. Pero si no llegó a establecerse un acuerdo realmente sobre eso. Habían los borradores de trabajo. Ahí están los borradores. Estaban los borradores de trabajo. El presupuesto que llegó a nosotros es... Bajemos esta discusión a dos puntos. Ambos dicen que el sistema es el que muestra graves fallas. Y que le estamos tratando de poner controles a algo que ya funciona bastante mal. Totalmente. La Contraloría General de Cuentas, ¿pinta algo a la hora de luchar contra la corrupción y garantizar buen uso de recursos públicos, Carlos Barreda? Mire, yo creo que hoy acá y encima de eso, montando a entidades paralelas como una comisión... ¿Pero pinta algo la Contraloría? Mire, muy poco. Muy poco. Creo que los resultados que hemos visto de la Contraloría en los últimos años, a pesar que reformamos la ley orgánica, porque reformamos la ley orgánica el año pasado... No sirvió de mayor cosa. Entonces, esperaríamos que ese nuevo marco institucional, el nuevo Contralor, lo pueda aprovechar para realmente impulsar una modernización y un fortalecimiento de la Contraloría. ¿La Fiscalía Anticorrupción pinta algo en este sistema? Bajísimo, en el MPA. Se avanzó en otro, pero en Fiscalía Anticorrupción no. Roberto Lejos. Indiscutiblemente, yo soy de los que ha sostenido desde hace temas que ese es un sistema colapsado. Y queremos componerlo a base de chapuces en las leyes, y el mejor ejemplo es el que estamos dando con el tema del presupuesto. La Contraloría, en general de cuentas, hay que reformarla en su totalidad. Ese es un organismo que no tiene los dientes, la fuerza y la autonomía para poder fiscalizar al Estado. Ni la voluntad. El Ministerio Público no funciona. Yo ya les he dado un montón de ejemplos. Tuvimos una fiscal que nosotros estuvimos apoyando, la fiscal anterior, pero los resultados siguen siendo los mismos. Hoy ahí está la denuncia de más de un millón de casos sin investigar en el Ministerio ¿Hubo bono por votar a favor del presupuesto? ¿Hay bonos dentro del presupuesto? ¿Hubo bono para los diputados por votar a favor del presupuesto? En ese tema, yo estoy totalmente de acuerdo con la solicitud de la UNE, la CICIC, si es necesario, aunque debería hacerlo el Ministerio Público, aunque de oficio debería hacerlo, debe de estar en permanente investigación de todos los diputados. Los 1.800 millones que están en ONGs, hay que investigar los 1.900 millones. No creen que hubo bonos, sino que va a haber pago mediante la asignación de obra. Nosotros estamos seguros que ahí va a haber una red de corrupción. La ONG es igual a la ONG del diputado y del alcalde. Es regresar otra vez a la ONG del diputado y del alcalde. Y ahí estamos totalmente de acuerdo. Es regresar a 1.965 millones que no tienen destino. Señores. Que no tienen destino. Llegamos al final de esta discusión. ¿Qué ha sido más que una discusión? Una conversación en coro, porque todo el tiempo ha hablado. Un cargo a capela. Una crítica a capela. Gracias. Yo lo voy a hablar. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a la pausa y de contrapuntar la información de los deportes.